ok bienvenidos al módulo 3 de 4 en este momento ya debes de tener tu tienda debes de tener algún que otro producto ready para vender en tu tienda y ahora te voy a mostrar cómo realmente mandar tráfico y cómo hacerle propaganda a tu tienda es va a ser bien fácil el método que vamos a utilizar es facebook el famoso facebook que todo el mundo utiliza para escribir y compartir como como verás vas a estar familiarizado con esta plataforma lo que vamos a hacer es mucha gente no sabe que facebook es uno de los medios de propaganda más grandes que hay en el mercado entonces lo que vamos a hacer es todo el mundo tiene derecho a hacer propaganda simplemente vas a ir al menú vas a clickear y se va a bajar una ventanita y vas a poner en este momento como yo tengo varias campañas creadas no la tengo pero tú vas a tener que dice crear propaganda ok eso al crear la propaganda te va a llevar a crear tu ad pero lo primero que vas a hacer es crear un fanpage sólo primero que vas a hacer es crear una página de fan antes de hacer la propaganda eso vas a poner crear página de fan en este momento la mía están en inglés pero la tuya el español va a ser este el de zapatito con con la soda y el ipod vamos a poner brand y productos vamos a elegir el último que es página web y le vamos a poner el nombre en este momento todo esto es por presentación sobre no tiene nada que ver le voy a poner mi tienda puntocom como nombre no es necesario poner el puntocom pero yo le voy a poner así solamente por demostración vamos a poner solamente mi tienda empezar y nos va a redirigir al siguiente paso acá no te preocupes mucho le vamos a dar es que para eso y acá lo que vamos a hacer es ponerle una foto déjame subir cualquier foto en este momento sólo para mostrarte como ejemplo será el desktop elegir cualquier foto vamos a elegir una foto de un producto no importa este sería el logo de tu tienda que lo puedes mandar hacer una vez que sube el logo te va a dejar salvar ok subió el logo le vamos a dar next o siguiente vamos a escribir esa parte esta parte no es muy importante la voy a escribir también y ahora vamos a tener nuestra tienda aunque lo que vamos a hacer ahora es agregar un banner vamos a poner subir fotos de nuevo voy a agregar un banner una vez agregado el banner la página de nosotros va a estar lista para empezar a promover y de la manera en que vamos a subir un producto va a ser sumamente fácil te voy a mostrar en un minuto ok una vez que tenemos el banner podemos arrastrarlo y moverlo y salvarlo para que quede posesionado en este momento no tenemos nada en la página pero lo que vamos a hacer es crear una propaganda va a ser bien simple podemos decir y aquí va a ser voy a poner google como ejemplo pero va a ser el url de la página de la parte del producto de tu tienda entonces simplemente lo que vamos a hacer ahí es agregar la foto del producto de nuevo y la propaganda va a estar montada una vez que la foto carga vamos a publicar el artículo y va a aparecer así hermosas caravanas de celda edición limitada cómpralas aquí y cuando la gente hace clic aquí va a redirigirse a tu tienda directamente al artículo así de fácil va a ser montar la propaganda una vez que tenemos todo esto montado vas a crear la propaganda que va a decir crear o crear propaganda y así es fácil es sumamente bien 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 detallado la manera de crear no es nada complicado es todo es todo paso a paso sólo no vamos a perder tiempo en eso pero quería mostrarte cómo realmente se se monta la página y es bien 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 fácil una vez que tienes la página vas a empezar a hacer propaganda con sólo cinco dólares al día o dos dólares al día y vas a recibir bastantes visitantes tipo de 50 a 100 visitantes y cuando a medida que empiezas a hacer ventas lo bueno de shopify es que te va a pagar partido en tres so si vendes 10 dólares el primer día al siguiente día vas a cobrar tres sucesivamente así vas aumentando si vendes 100 dólares a la siguiente semana por día vas a estar cobrando 33 dólares al día y eso te va a dar el dinero para poder reinvertir en tu negocio y crecerlo sumamente rápido como recuerdas en el vídeo mío mostré cómo fui de 9 dólares a prácticamente 3500 dólares en 30 días eso se puede crecer bien bien rápidamente en este negocio y esto es algo que de verdad es un negocio que te va a durar de por vida si lo si lo realmente lo tratas serio ok te dejo con esta información te veo en el próximo vídeo